La idea de la gráfica es llegar a cada casa, tratamos de hacerlo primero en un papel que está certificado, que no viene de deforestación, y un papel que es biodegradable, con lo cual tratamos de en eso ser un poco más conscientes, pero la forma que tenemos de llegar a todas las casas es la gráfica. También quería que esa gráfica tuviera un poco la impronta de un pensamiento diferente desde el concepto político, que no fuera solamente Botame, sino adentro está el departamento de las colonias, que mucha gente lo que recibo es, yo sé que yo hace años que no veía un mapa del departamento de las colonias, no sabía dónde estaba tal cosa, que esto estaba tan al norte, me dicen. Las dimensiones también, la gente pierde la noción de que hay 140 kilómetros entre el extremo norte del departamento y el extremo sur, es enorme nuestro departamento. Nuestro departamento es muy grande, es uno de los departamentos más grandes en relación a, y también tenemos bastante cantidad de habitantes, si bien obviamente no somos ni Santa Fe ni nada, pero somos 116.000, llegamos justo a poner los datos provisorios del último censo, y recibe un poco eso de la gente. La forma de hacer política con respecto al departamento es, esto es lo que somos. Este mapa muestra bastante de lo que somos, somos un departamento grande, con localidades bastante alejadas, una de otras, no somos un conglomerado así casi urbanizado, sino que estamos separados y con todas las diferencias que tienen esas localidades, con un norte con cierta postergación en relación a las obras, y justamente no tener tanta posibilidad de obras, ha hecho que se posterguen un poco los temas productivos en el norte, un norte que necesita más infraestructura, y obviamente todo este sur que tiene una impronta más industrial, con industrias más grandes, y en el medio Esperanza como la localidad cabecera, y el punto de lanza de la historia también, que significa Esperanza. Así que un poco mostrar en este folleto era eso. Bueno, yo pienso en la senaduría de todo el departamento, conociéndolo y que todos lo conozcamos. Y con la particularidad de que las tres ciudades que hoy tiene el departamento de las colonias, fueron primera, segunda y tercera colonia agrícola organizada del país. Es decir, Esperanza fue la primera, San Jerónimo es la segunda, San Carlos la tercera. Tenemos una historia de reivindicación de esto, de recepcionar inmigrantes, de fomentar cuestiones vinculadas a lo laboral, de superación del inmigrante que vino con muchos pesares y con muchas angustias. Ese sacrificio, creo que el sacrificio y el trabajo, el valorar el trabajo, primero el trabajo manual de esos primeros inmigrantes, y después el agregarle cada vez más valor a lo que hacemos, es creo que el valor que compartimos en todos los pueblos de las colonias. Porque en todos el orgullo por el trabajo, el orgullo por ser de un lugar, porque ese lugar te represente, uno lo lleva muy adentro. Yo siempre cuento cuando voy a Buenos Aires o cuando estoy en otros lugares, y uno cuenta la historia del lugar donde viene, no se conoce. Y te dicen, no te puedo creer, pero es increíble, el Estado les dio los lugares, los mandó a buscar, es seguro eso. Pero fue el Estado, pero la gente no puede creer la historia que tenemos. Y en ese sentido, yo creo que un gran proyecto para llevar adelante desde la Senaduría, para todo el departamento, es ver este departamento también como un destino turístico, de turismo interno, de turismo de corto plazo, de corta duración. Ahí se está trabajando, ¿no? Hay un proyecto que en caso de que usted siga a ser senadora, dice, bueno, va por acá esta historia. Yo creo que tenemos la producción primaria, importantísima en toda nuestra zona, muy desarrollada, muy competitiva. La producción industrial, también muy desarrollada, que nos ha hecho diversificarnos, exportar, ser un departamento con mucho peso. Las dos muy competitivas y las dos que todavía necesitan más apoyo. Pero no tenemos desarrollado el sector de turismo y de servicios. Yo creo que ahí es donde, cuando uno piensa en economía, los que alguna vez estudiamos economía, cuando vos pensás en el departamento, como lo ves en el mapa que yo repartí, lo pensás, al turismo es toda plata que llega, porque viene de afuera, es plata de otras economías que viene para acá. O sea, es dinero genuino en la economía que es como que aparece en nuestra economía, que no sucede así con las otras actividades que generan valor a partir de algo que se produce acá. En cambio, el turismo es muy importante. ¿Y cómo ensamble el Estado, digo, el rol del senador? Porque uno puede presuponer, bueno, una cosa es el fomento de la actividad turística por parte de un municipio, de una comuna. ¿Cuál sería el rol del senador en este fomento? Yo creo que es importantísimo que las colonias tengan un plan integrado, como las colonias, como departamento de las colonias. Tenemos fiestas maravillosas en todos los pueblos, fiestas que evocan toda esa gesta inmigrante, fiestas de las colectividades, la fiesta del otro día en San Jerónimo Norte, nacional del folclore suizo, la fiesta de la leche, la fiesta de la cerveza, todo lo que tiene que ver con el automovilismo, que también en sí es una atracción turística. Todo eso tendría que estar ensamblado en un plan de nuestro departamento propio. ¿Cómo se hace desde una senaduría? Se juntan factores, se juntan factores, se gestiona lo que hay que gestionar, si es necesario declarar de interés, generar un fondo específico, pedir en los presupuestos que sea considerado el plan de promoción turística de las colonias, y generar este ensamblado de localidades. Porque ser senador no es ir por las localidades viendo a quién le robás una comuna y qué comuna haces de la tuya y a quién ponés en esa comuna para que le gane el presidente comunal de turno, cómo armás listas. Eso no es la política del senador. El senador, en este caso la senadora, lo que tiene que hacer es ayudar a organizar a todas las localidades, por ejemplo, en un plan, en el de largo plazo, porque obviamente no va a ser de un día para el otro, pero de largo plazo en el que nos reivindiquemos, nos formemos como un gran lugar de turismo receptivo. Ahí estaba viendo el volante que tenés acá de Plaza Matilde, que viene trabajando el tema de turismo hace mucho tiempo. Otras localidades que los vienen trabajando, no digo que nadie hizo nada, pero hay cosas maravillosas, museos maravillosos en nuestra zona, y hay un turismo en nuestro país cada vez de menor plazo. Este turismo de fin de semana largo, de fin de semana puente, este turismo de 4 o 5 días, el turismo de la gente jubilada, que también va un fin de semana largo, que se toma una semana. Bueno, este turismo es especial para este tipo de zonas, en las que venís, recorres, y con la gastronomía, ni te cuento, la gastronomía que tenemos acá sin descubrir por el resto del mundo, es impresionante, toda esa relación que tiene nuestra comida con nuestros antepasados, todas esas tradiciones que todavía conservamos, que no son así igual en el resto del mundo. Yo siempre digo, los cordobeses, con el 10% de la historia que tenemos, de la historia y de la comida que tenemos en este departamento, hubieran hecho el Disney de la inmigración. Tendrían lugares enteros dedicados a esto. Sí, sí, son especialistas en la difusión turística de los cordobeses. Hay que tomar el ejemplo de Córdoba en ese sentido, de cómo trabaja los temas estructuralmente y a largo plazo. Ellos tienen una agencia provincial de turismo, que la podés criticar, seguramente es mejorable, no digo que sea el ideal, pero es importante pensar el departamento desde el departamento en sí. No necesitamos ni que venga la Nación a traernos el programa de tal cosa que vienen, están dos días y se van, y después no existe más ese programa, se va el gobierno de turno y se va. De la provincia necesitamos apoyo, sí, pero no necesitamos que nos venga a decir que esto es importante y que nos podemos sentar a hablar de esto en una organización justamente para nuestro departamento. Ese también es el rol del senador. No es solamente, como te digo, el rol político de organizar comuna acá, de sacarle la comuna a este, de no te dejo ir acá, no te dejo ir allá, a este le doy, a este no le doy. El rol político es organizar también desde la política, que no solamente es partidaria. Verónica, ¿cómo se imagina este mes de campaña electoral? Digo porque son cuatro los precandidatos a senadores que tienen su espacio político. ¿Se lo imagina ciertamente sin tanta munición gruesa en lo verbal? ¿O se lo imagina que a medida que transcurran las semanas haya algunos sobresaltos dentro del espacio, como ocurrió, no sé, tal vez con los precandidatos a gobernadores? Mirá, a mí no me va a escuchar hablar mal de nadie de mi espacio. La gente es la que decide a quién vota, la gente tiene toda la libertad para hacerlo, para investigar quiénes somos cada uno de nosotros. Yo creo que lo que hay de, digamos, si podés pensar qué diferencias tenemos entre nosotros, los cuatro candidatos, por lo menos con los tres que más nos conocemos, son diferencias de cómo pensamos las cosas, de cómo hacemos las cosas, y no el objetivo que tenemos en común, que estoy segura que todos queremos lo mejor para el departamento. Pero hay diferentes miradas sobre algunos temas, y sobre todo diferente impronta personal de cómo esos temas se van a llevar a la realidad, de cuánta independencia con respecto a las grandes estructuras tienen cada uno. Yo no tengo ninguna dependencia, a mí nadie me va a decir qué hacer. Apoyo a Mónica Fein como gobernadora, pero si Mónica es la gobernadora, yo no le voy a obedecer lo que me diga, si va en contra de las colonias. Al otro día de asumir voy a renunciar a todos los fueros, creo que eso hay que preguntárselo a todos los candidatos si renunciarían a los fueros, porque el Senado no tiene que ser un lugar al que uno se vaya a ocultar porque hizo algo que está mal, así que hay que renunciar a los fueros, y hay que comprometerse a que cuando uno llega al Senado ante un proyecto de reforma constitucional, por ejemplo, que marque que los senadores no son más reelegibles indefinidamente, lo vamos a apoyar, porque creo que en la concepción de la democracia la palabra indefinido no tiene que existir, no debió existir nunca, y eso creo que es algo para marcar en estas elecciones. ¿Cómo me imagino la campaña? En el rubro senador no creo que sea una campaña en la que ninguno de nosotros nos tiremos con basura ni nada, y creo que en ese sentido tenemos que darle el ejemplo a la gente y no meterla dentro de las novelas propias, que lo único que hacen es exacerbar más ese sentido que tiene la gente de odio hacia la política. La política es una gran herramienta, hay que ser responsable en el momento de hacer las propuestas, y vamos a proponer, seguramente los diagnósticos sobre lo que le pasa al departamento son parecidos en el espacio nuestro, pero después el tema es quién va a tener la fuerza, el empuje, la voluntad de llevarlo adelante y con qué ideas, ¿no? Está bueno.